Por desgracia, se me murió la mujer, ahora me metí ahí, no nacido. ¿Eres de ahí? ¿Cómo se conocía la mujer? Ah, yo nos conocimos bien, jugamos muchas veces juntos, yo vivía ahí, yo vivía aquí, era puerta con puerta. Me acuerdo bien que estábamos jugando ahí, de chicos, y mi suegra, mi suegra, mejor yo me quedaba con ella, o ella conmigo. A lo mejor estábamos jugando con cualquiera cosa, y ella me quitaba mis cosas, y ¿dónde está eso ahí? Reñendo ahí, uno con otro, y a lo mejor le daba un sopato. Sí, sí, le daba, sí. Y luego viene la mamandela, bruto, 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 eso no se hace, la chica. La daba en portugués, ¿no? Eso no es fácil. No, pero está, que chaupe, dale a ropa a mí. Vamos, y se hay que brincar, ahí hay que brincar, pues, y luego, por suerte, a los 15 años novios. Es que ya ves, siempre, nunca he conocido a esta chica, hace nada. Así que me quería mi suegra, me quería como si fuera hijo, de toda la vida, de toda la vida. El mejor sitio que veía en Cádiz, está como usted contando, ¿eh? El mejor sitio era por aquí. Yo llegaba a mi casa, por ejemplo, empezamos a cenar a la noche, a comer. La comida estaba muy caliente, yo siempre me he quemado mucho, y uno, yo no quiero comida caliente. Salía de ahí, a lo mejor enfadado con mi madre. Siempre está la comida caliente, a que mi padre era sacada de la lumbra y cociendo, y empezaba a comer. Yo pasaba hambre. Moré, me quedaba sin comer. Me voy de aquí, me voy. Y iba a ver la novia, y decía a mi sogra, mira, mi sogra, decía, oye, ya está ahí un poco. Ese decía, ese no se no, ese ya viene ahí. Claro, ha cenado, ayer. Bueno, siéntate ahí. Claro, a comer con ellos. Pero, yo, me dijeron, nos queríamos jugos juntos ahí. Así que no hubo trabajo a buscarle, ni ella a mí. Nos hemos ofrecido una lucha. Y eso, estoy jugando con... ¿Qué juego? Juegos. Sí, emprendo ahora mismo. ¿O el juego? El juego es como aquí, más o menos. Jogar las casitas, ¿no? Jogar el balón. Yo qué sé, a saltar por cima uno de los otros. Se agachaban así, a saltar por cima. En fin, nos agachamos, saltamos, se tonía así. Ahora es la otra, luna. Ahora, se agachaba, luego y luego, ¿verdad? No acuerdo, así, así. Y luego las niñas se jugaron a las casitas. No sé, pues, si. Personas mayores. Este es mi casa, este es el cuarto de cama. Entonces, de niños, no. Había veces que nos juntábamos, según era el juego. Era el segundo. ¿Y los juegos mistos o algo? Los juegos mistos, donde jugaba ahí, sin el segundo. A ver, la gente, los juegos ahí, digo una cosa, ahí era el segundo, porque la gente sabe que somos niños, de nada sin padre. Pues, así era yo. Y ella igual. Lo que pasa es que ella tenía menos poder que yo. Es decir, que... Y ya, después ya, mis hermanos, jugamos todos juntos por allí. Y luego ya, digo, a los 15 años, entonces ya empezamos a enamorar. Ahí ya, la vida, ya fui cambiando, ya fui cambiando. La... O sea, ya... Ya iba a verla, ya... Y luego le decía a mi suegro, decía, se llamaba Juana. Día, eh, señor Juana, señor Juana, ya en portugués. Ah, señor Juana. Ese rapaz no casa con su hija, ¿sabes por qué? ¿Ele espanhol? Y ella, ah, eso no tengo que ver, ellos quieren su... Día, ¿verdad? Siempre, siempre estaba de un amor para mí, a mi sogra, siempre, 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 siempre. Y, sí, bueno, lo podía decir a la boca llena, mejor que eso no había en España, ni en particular. No había, no. Eso no quería que era un... Yo digo, a veces, había veces que me paraba así un poco con la mujer. Mira, si tu madre me quieres más que tú. Luego ella venga a rirse, pero no... Gracias a Dios tenía una mujer que venía un imperio. Para mí. ¿Y luego el casamiento, al casamiento, estábamos juntos entonces. Venimos para acá, pues allá, aquella vez allá, para Tarría y de Casero, y fui ahí de Casero, y estábamos ahí, estaba aquí domazo, y hablando ahí de casaca, tal, 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 tal. Digo, sí, pues, tengo que hablar con el cura, me quiero casar, no quiero estar así toda la vida. Sí, juntos, no, no me parecía bien, porque allí en Portugal el cura andaba todos los días en el río de mí. Casar, yo no, pero si no puedo estar, si yo estoy conmigo, que yo pienso casarnos, pero en mi tierra. Le decía a él, y así fue. Me llamamos a Tarría, vimos un día a la hora de la misa, nos casamos, y ya está. Y así, pues, ya no me acuerdo de mi cuenta de fecha, y un mes un domingo ahí, ya, 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 para esperar a los papeles, ya no me voy, ya hace falta de falta de baño. Así que, pues, ahora, bueno, pues ya fue. Mi hijo, si te ver acá, ya tenía tres años, si te ver acá, tenía 63, 65, 60 años. En el libro de familia estará, pero si me seguí dudando allá para casa. Así que fue todo así, mal, no sé qué le voy a contar.